Si tienes una graficadora FX-CG50 y en el menú principal no tienes el simulador de probabilidad, no te preocupes, te diré cómo lo puedes instalar. En internet busca Descargar simulador de probabilidad Casio CG50 y te encontrarás con esta página, donde debes seleccionar el botón de Ver más, luego se mostrará el acuerdo de licencia del software, léelo y presiona Acepto, para que te lleve a una página donde en la segunda opción se muestran varios programas para este modelo, pero en esta ocasión solo interesa el simulador de probabilidad, por lo que al presionarlo puedes descargar el programa y manual. Una vez que ya lo descargaste, conecta con un cable USB tu computadora y la graficadora, presiona F1 para poderla utilizar como disco externo y simplemente arrastra el programa a esta unidad de disco, presiona Ejecutar y Salir para poderla retirar de la computadora. ¡Y listo! Ya puedes utilizar tu simulador de probabilidad, donde puedes realizar diversos experimentos aleatorios con monedas, dados, ruletas, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!